Está preciosa, me encantó la verdad. Voy a componer la cámara también. Tiene una cintica. Los buses del colegio hasta ahora. A este haul de ropa le voy a llamar despidiendo el verano con Shein porque ya el verano se está acabando. Hola bellas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina Ocati como ustedes me conocen y en el video de hoy les traigo un videito con ropa de Shein. En esta ocasión voy a mostrarles a ustedes outfits elegantes que si bien no son para fiestas, sería como por ocasiones especiales, una reunión, algo así. Sería más que todo como para cocteles. Voy a empezar con este body que me encantó. Es un body, obviamente ya ven que es negro, tiene manguitas así un poquito. Ay, de verdad es que me encantó. Me encantó tanto este body que estoy pensando en pedir otros de otros colores porque de verdad está súper hermoso. Me encanta. Es así en la parte de la espalda. Me encanta este escote que es así como cubre pero muestra, no sé cómo explicarles. Pero está súper bonito. ¿Qué les parece a ustedes? El body es precioso, el material es súper rico. Es suavecito. Toda la ropa esta vez la pedí en talla L. O sea que todo esto va a ser talla L. De lo contrario se los voy a ir anotando cuando edite este video. Y esta falda es de poliéster pero simula como si fuera así satín o algo así. Me encanta como queda. Está súper elegante, súper bonita. Es un poco larga para mi gusto. Yo creo que la voy a ir cortando como que esto para que me quede justo debajo de la rodilla. La falda es en talla L. Si ven como tiene bastante tela. Y me gusta porque con el body parece que fuera un vestido en dos materiales diferentes y se ve como muy así estilo año 50. Para una fiesta, para un bautizo, para un matrimonio sencillo, para un cumpleaños, para una ocasión así bien bonita. Bueno, o para cualquier ocasión que quieras verte elegante. Bueno chicas, la siguiente es esta. Esta falda plisada, aquí tiene elástico, me queda bien del elástico. Esta sí es larga. Me gusta más la otra hasta ahora. El material está chévere. También es talla L. Pero es un material más delgado. No sé qué opinan ustedes. A mí me gusta cómo se ve la falda. No tiene forro. Yo tengo un short debajo, ¿no? Pero no tiene forro. Yo no sé, pero tengo la impresión de que el largo de esta falda no me favorece mucho a mí. Quiero opinión de ustedes. De la falda pasada le voy a cortar un poquito, ya les comenté. Pero de esta falda no sé qué hacer. Si de pronto le corto un poquito. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo piensan ustedes que se me ve esta falda? ¿Se me ve muy corta? Para el largo que debería tener. Porque yo soy bien alta. Yo mido 1.72. O está bien de largo. Déjenme saber. La opinión de ustedes me gusta mucho y la tomo mucho en cuenta. Déjenme saber. Bueno, ¿y se acuerdan del pantalón verde que tenía como una falda a un lado? Me lo pedí en negro. No podía dejarlo pasar. Me gustó mucho cómo se ve. Está lindo. Este pantalón queda... Miren, aquí está mi ombligo. Y me queda encima del ombligo. O sea, queda la cintura. Es de talla alto. Me gusta. Se ve bonito. Y del material le voy a decir que es 95% de poliéster y 5% de spandex. Bueno, ya solamente como para tener una referencia de la talla. Yo había pedido este pantalón que lo voy a dejar aquí en la foto. Es un pantalón con bolsillos a los lados. Cauchito así, así como estilo camuflado. Los pedí a Yael, pero no me subió. No sé si fue que se encogió al lavarlo porque ya está lavada esta ropa. Pero no, no me quedó. Bueno, yo pedí este chorcito. Me lo imaginé más largo. Más grande, no sé. No tiene bolsillo ni nada. El material es un material delgadito. Está bien como para el verano. Pero le voy a mostrar más o menos cómo se ve. No, no es que me haya gustado mucho. El pantalón como que tiene lo mismo, casi la misma medida de la parte de adelante que la de atrás. Entonces, aquí adelante, miren cómo se me ve. Bolsudo. Miren. No suena tanto como el otro. Está hecho. Este lo pedí, imagínense, este lo pedí XL, que debería haberme quedado más grande. 97% poliéster y 3% de expandex. Para tardear, para estar por ahí sí, pero no saldría con él, la verdad, porque no me gusta cómo se me ve en esta parte de acá. Este vestido, voy a mostrarles cómo se ve el vestido. A mí me gusta, la tela está rica, es así abierto, miren. Tiene esta cuerdita de estas que se ponen acá. Ustedes saben lo que yo pienso de estas cuerditas. Yo me las pongo a un lado porque pienso que ahí se ven menos feas. Pero a veces son necesarias. Como les dije, el vestido me gusta. Tengo que solucionarle esta parte de acá. Ya después que esté agarrado de acá, miren que quede, queda bien bonito, queda bien hormado. Pero sí necesita un ganchito acá para que se sostenga mejor. Este vestido está muy bonito. Te lo voy a mostrar acá. El vestido está muy bonito, el material es delgadito. Tiene un poquito de parecido al vestido del mes pasado que tenía, que era como un vestido tropical, que yo lo llamo así. Pero con este vestido me toca buscarme un brasier específico porque como pueden darse cuenta, el escote va hasta acá y el brasier se me... El sujetador se me alcanza a ver. Entonces, ¿por qué digo que te necesito un sujetador adecuado? Porque no puedo estar todo el día jalándome el vestido pues para esconder el sujetador. De la misma manera, en la parte de atrás también se ve. Necesito un sujetador que venga hasta más hacia acá. No tanto que este elástico llegue hasta aquí donde está, sino un poquito más acá. Sin poder darse cuenta. Pero bueno, quiero mostrarles el vestido, está lindo, me gusta. Está suave, está fresco. Ves con una señora, una señora elegante, una señora bonita, me gusta. El siguiente es este jumpsuit. Si ven que es abierto acá, pero tiene un broche aquí para no tener yo que estar moviéndome de cada rato. Tiene una cintica que se amarra acá. Este sí es largo. La mayoría de los jumpsuits que pido son cortos, como que encima del tobillo. Este es largo, así que se lo voy a mostrar. Sí me quedó grande. Me quedó bastante grande, bastante ancho. No creo que, no sé, no me gusta mucho porque es demasiado ancho. Pero lo voy a mostrar a ustedes porque la tela está súper chévere. El estampado está súper bonito también. ¿Qué les pareció? El estampado está súper lindo. La moda está súper linda. No sé si ustedes qué dicen, qué opinan de cómo se me ve. Y no sé, yo me lo siento como que demasiado ancho, como que más se ve más redonda. Déjenme saber en los comentarios a ver qué ustedes estaban pensando. Y bueno, chicas, hasta aquí ha llegado este video de hoy porque no quiero que se haga tan extensísimo. Tengo más ropa de Shein que se lo voy a mostrar en un próximo video. Espero que sea rápido. Y bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido para darles una idea de más o menos cómo quedan las cosas. Lo próximo que tengo para el otro video son como gabanes, como chaquetas largas, como... Y va a estar bien chévere porque es como ropa más casual. Los que dudas, preguntas, ya saben, como siempre les digo que me lo dejen en la parte de los comentarios. También les pido que por favor se suscriban si eres nuevo en este canal, si eres nuevo en mis videos. Te invito a que te suscribas que aquí en este canal vas a encontrar algunas reseñas de tiendas en línea. Vas a encontrar videos sobre moda, sobre cositas que yo hago aquí. Compras, manualidades, productos de belleza caseros y cositas así por el estilo. Recuerden que el código de descuento de Shein estará válido hasta el 30 de septiembre de este mes. Tienen todavía dos semanas para que ustedes vayan a comprar lo que ustedes desean. Es 15%. El código es 15pierina. Aquí se los voy a dejar para que ustedes puedan acceder a él en caso de que quieran comprar en esta tienda y probar algo. Bueno, ahorita me despido. Les mando muchísimos besitos y bendiciones. Cuídense mucho. Que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Kathy. Chao. ¡Suscríbete al canal!